Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y en este vídeo vamos a anunciar algo muy importante y es la colaboración con RiftGG antes conocida como Rift Analysis y es una herramienta, es una aplicación que es de obligatoriedad totalmente es una aplicación que nos ayuda a itemizarnos, nos muestran las runas correctas de cada campeón, actualizadas en cada parche nos muestran nuestras propias estadísticas, las del equipo contrario, ahora puede grabar también las partidas que es una nueva funcionalidad que tienen con RiftGG, es una aplicación que está muy bien, puedes destacar los mejores momentos y la verdad es que es una aplicación que te va a ayudar muchísimo a mejorar en el League of Legends, puedes tener todas, todas, todas las funcionalidades puedes ver las tuyas y las del equipo contrario y encima con esta nueva funcionalidad, la de grabar, es que es fantástica es una aplicación que tenéis que descargar sí o sí, así que en el enlace tenéis la descripción para descargarla, totalmente gratuita así que a continuación os dejo un nuevo vídeo que está muy bien, disfrutadlo venga gente, vamos a darle caña, vamos a darle mucha caña con el Dark Harbor esto se viene, se prende se prende o no se prende, se prende se prendió, se prendió la huella se prendió, escúchame, esto era partida de Blitzcrank, sí full, full partida de Blitzcrank, contra la zona, tío lo ves, hemos matado prácticamente todo el rato creo prácticamente todo el rato vamos a intentarlo aún así con un estupuero Dark Harbor, Dark Harbor, Dark Harbor se supone que ya está nerfeado, pero que va, todavía sigue activo es probable que hasta mañana esté dando traya ven con X Mario, ¿no? yo te carrileo ¿me conoces o qué? sí, 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 hombre venga venga, que esta partida hay que subirla, eh, venga, 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 hay que sacar el institutorial con la cosecha oscura la rotura es en persona ya lo comprobamos ayer y con una R mataba, ¿te acuerdas? el Kennen, como lo borraba con la R, tío pero te compraste letalidad, eh sí, me compré, me compré una bulla un poco rara, me voy a hacer la bulla OP de Lucian ahora la única, la única modificación es el bar lo que es que si pudiéramos fedearnos en el league sería como maravilloso sobre todo para que no se vaya va a ser imposible, tío, es que es una sola ya, ese es el problema el problema es que me da miedo Vladimir eh, no por tanto no sé si me da un poquito de lo que viene siendo caca vale, va con ataque intensificado ella, eh debería de ir con eso, ¿no? eh, a mí me gusta con los pies pelos que buena, eh nivel 2, ¿hace bueno? no, tuve ardado, curaré un poquito no, le engaqueamos algo creo que no, no puedo, no tengo todavía el zoom, yo así pero, qué polla no estamos atrás vale, encima, me está ganando un palmeo loco, esto no puede ser esto no puede ser bueno, por lo menos una zona pasiva con lo cual eso es muy bueno porque cuanto la zona va que yo va que yo voy a tener mucho más impacto que ella es posible es posible yo mi nivel 3 está guapo, eh con los reseteros autoataque uh, qué lag ¿está entre un lag? no, ya, pero ya está ahí ha sido un lag momentáneo nivel 3 está ahí qué jugo qué jugo mete la zona cuánto AP tiene esta señora, eh 2, 30, como... lo que pasa es que es muy probable que no venga a gankear el... el CAS 4 segundos tengo... voy a poner guarda, eh vale venga aquí a ver si se adelantan ya, una vez por fin no sé si dejarlos mínimamente que puse, eh si un poco, sí es que si no nos vamos a ganar mucho porque... porque... porque ella tiene nite, recuerda no, yo tengo asado, eh eso es malo bueno, a ver si la podríamos fuquear bordete es suyo, eh si vale me saca dos clips ya ya gana el 4 a ella, eh ya qué putada es que quiero acción quiero mucha acción ah, no se lo da, no se lo da, eh revienta se lo quiero ya la mato, eh a la zona se le ha llevado zona esto es muy worth para mí es worth muy worth, tío porque... yo ya me he tirado el exhaust tío, ella se ha tirado fly y... se ha tirado fly no, no, ella... yo también lo he gastado todo pero aún así... mierda, casi uuuh tío, espera, espera, espera uuuh uuuh patroleado, tío muy patroleado vale, vale, vale por lo menos kill primera... bueno, primera sangre se ha sido para zona realmente que tampoco es un gran... gran cosa con lo cual nice not bad guy nada, sí, ha sido... nada, ya está se le ha llevado... ha sido... la ha hecho bien porque te ha estampado y demás pero que aún así ahí ha aguantado una barbaridad pero una barbaridad pero una barbaridad yo me he curado mucho si no llega a tener ni te la so... yo no me muero mmm... exactamente y además de que eso... de que... a mí me ha servido para... eso... hemos podido... para meter el vientre, eh está congelando y además que no será los aines no será... se ha llevado... tiene el espadón pero yo le saco doscientos y pico de oro ¿te has comprado las botas? si, yo me las he comprado... yo me compro botas yo me compro botas siempre, hechad venga, amarita, veee Te congas consta ¡Se viene el Dark Harvest! ¡Bum, bum, 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 papito! ¡Bum, bum, bum, papito! ¿Cómo la Saiter? ¿Quieres que la tunea? Sí, la tunea... ¿Qué te vas a flastear? Pero... ¿Tú no con flas no? No, 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 no lo malgaste. Vamos a llevarnos oro de la torre. Vamos a quitarle una plancha. ¡Planchote, papi! El gordete es para mí. Sí. Puseamos esto y me voy, ¿vale? Vale. Si quieres me puedo ir yo también. Sí. Vengan todos. Sí, porque he gastado mucho maná. Mierda es que no va a perder casi nadie, fan, tío. ¡Qué pena! Pues bueno, le hemos quitado una plancha de esa a la torre. Y... Me he pillado el arco curvo entero, ¿eh? ¿Se ha bien? Sí, sí, muy bien, sí. Oh, vale, 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 perfecto. ¿Qué importa? No, la puta no me la puedo comprar. ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Qué loco... Vale, voy 2-0, voy muy bien, ¿eh? Y yo creo que ahora mismo, cada vez que le pueda engaguear a la vaina del tirón. Sí, sí. Ahora mismo no tiene plan ni cura. Exacto. Curar... No, en verdad curar de ella le faltan 50 segundos. Pero esto que yo en un 5 entro. A la zona, a la que sea. En verdad le puedo enchufar la R y la dejo tibia. Vale, que fíjate que cagás, que cagás. Por favor. Cag Puddy. Vamos a ver si le podemos tirar planchas de... Hostia. Sí, cae la siguiente, ¿eh? No sé. Diría que tú. Vaya que sí, vas a Pugorito. Lo que pasa es que no tenemos nada de Bichon en el ring. Me falta un poco para Warty. Yo me falta mucho, sinceramente. No, no, es que con 100 o 5 de oro me llevo... Tienen un Pingor ahí. Vale. Lo podías haber roto, ¿eh? Pues sí. Ahora vamos a los 2-0, vamos a los 2-0. Es mucho mejor. Vamos. A ver si le diera por entrar... Y no está el Kaffi, porque eso es otra. Mira, los hijos de puta, como lo sabían. ¿Ozune? Tío, qué flash de mierda. Está la camilla yendo, ¿eh? Pega, pega, que está la camilla ahí. No puedo. Si me la tunea... ¡No, me he quedado un autoataque! No, tío. No puedo ayudarle, tío. ¿Te lo matáis, tío? Sí, sí, sí. La camilla entra con ahí y la matáis. Vale, perfectísimo. Perfectísimo, papu. ¡Ah! Se ha flasheado, se ha flasheado, ¿eh? Se ha flasheado, tío. Se ha flasheado. Está en el arbusto, está en el arbusto. Va quedando para ti. No, ahí no está, ¿eh? No, va detrás, va detrás, va detrás. Veigar, Veigar, Veigar. Hijo de puta. Nada. Pues nada. Vámonos, 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 vámonos. No, 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 no arriesguéis. Más, se habrá venido a línea. Para mí no me va a matar, tío. Todo peregrita. Se habrá venido a línea. Buah, perfectísimo. No tiene flash, ¿eh? No tiene flash. No tiene flash. Mira cómo sabía. Digo, esa se va a flashear a la piñaca seguro, tío. Y se ha comido una mierda cuando la ha explotado, ¿eh? Mira que yo le he echado este nubá a ella y he tirado la ulti y nos la hemos... Antes hemos tenido mala suerte porque la zona se ha quedado a un golpe, tío. Sí. Se ha curado con el escudito y ha tenido mucha suerte. Pero que ya está, no pasa nada. Este es el que yo te decía, que a mí me da miedo personalmente, bladimente. A mí también. Vas bastante. Vas bastante bien farmeado. Y encima con kill. Bueno. La Camille, la verdad es que lo hace muy bien. Sinceramente. Y nosotros en bot también lo estamos haciendo genial. Sí. Solo igual. Perfecto. Perfecto. No, tío. No te mueves. Solo igual. Perfecto. Lo que pasa es que va a saltar como un desgraciado, seguro. ¿Lo pilla? No, no llega. Camille que se muere. Va a saltar a Camille, tío. Lo... Lo... Lo diveamos, querés. No sé, pero la torre la podemos llevar. Bueno, no sé. Por lo menos una plancha, a ver. La podemos engañar. Ven, 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 mano, mano. ¡Oh! ¿Cómo me ha matado? Porque tú no te has metido en la ulti, tío. Pero aún así, ¿cómo me ha matado, tío? En honor a la... Pues no sé. Yo no sé. No te has metido en la ulti, cabrón. Es que quería... Quería flasearme y meter la R para atrás. Y echándome atrás. Pero que sí, casi fallo mío. Me comió... Me comió dos torretazos y la ulti de la zona, tío. Cago en la puta. El problema es el Veigar, tío. Nunca está. No hace nada. No sé. Se han llevado... Se ha llevado kit de esta. Hay que matarla, tío. Y el Fizz que... Ha peleado ahí con nada de vida, tío. Realmente. Le ha salido bien. Qué raro. El Fizz es que mira algo, tío. Está haciendo lo que quiere con el... Con el champiñón del Veigar. Venga, ya. Qué broma, tío. Estoy aquí. Estoy aquí ya. No, pensé que quería matar a la zona. La zona se ha tenido que ir a Tomillo. Pues se han paqueado. Tiramos la torre. No sé si... No sé si tenemos daño específico para tirar. Pero... Daño si le vamos a hacer. Tengo ya parado la hoja de Trey. Vamos a ir tirando todo lo rápido que podamos. La tiramos, la tiramos. Tico, sí la tiramos, tío. Venga, me ha canqueado. Tengo a Katic, sí. Bueno. Vámonos. Vienes parado la hoja. Ahí mira Katic ahí, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, no. No peleamos porque estoy sin mana. Tengo parado la hoja. Hemos sacado mucho oro. Le saco farm. Está yendo al blue. Está yendo al blue. Está yendo al blue. Sí, sí. No, no, no. Está aquí. Vale, vale. Hoja del Rey segura. Vale. Es que le diría swap lane a la Fiora, pero es que no me fío nunca de los swaps, tío. No, no, es que no. En estos hélos con esta gente no me fío nada. Venga Camille, vamos a ver qué hace. Alguna maravilla. Contra a un Fizz y no puede gankearle con nada. Sí, no puede hacerlo. Pózame, tío, polla. Ya no puede salir del ultimatum. Ahora si se la han liado. Pero tira la R, Veigar. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Que los mata a los dos! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío, tío! ¡Buah! La Fiora ha vuelto otra vez. Hay que usarla a él. ¿Entramos? Sí. La matamos. ¡Me jodas, tío! ¡Oh, qué buena! Vale, vale, buenísima. Buenísima. Tira a él. ¡Ahí, TORWAR, ahí! Chaval, apuesto a WAR con polla. ¡Dios! ¡El Vladimir, tío! Si esta pasando juego A to feed eh Si, hay que intentar cazar Hay que intentar, van muy feed los AP Es decir que pillate un Solari Si, si estoy en ella Esos son los que van CDA Han cambiado de linea el Veiga y la... Si, pues que son primales, los 3 esos son primales Dios, están dando letrallos Están dando letrallos Esto revienta, tío Es pescado, ¿sí? Hasta luego, maricarmen Hasta luego, maricarmen Pero a Fiora, tío ¿Fiora? Cuando salte, cuando salte entramos Ahí está Venga ya, tío, no me jodas No llego, no llego, tío 3 Va, lo mata a Fiora, no espero ¡Madre mía! ¡Madre mía, tío! ¡Legend Never Die, tío! ¿Cómo puede ser tan mala? Uff, es que le ha metido 2 Q Cuando le tiene que meter la Q La salta encima y ya... Por favor, si es que era un autoataque, tío Es que la Q que le ha tirado hace una mierda Porque estaba claro eso Joder, se va a morir Ostia, ahora se muere Se muere, se muere Y encima, el top, tío Que se están pasando el juego en top Se lo cargas la dimisa ¡Tanto Dios de los apóstoles benditos, tío! Va, 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 que gana la dimisa, ¿eh? ¿Vano? No puedo, no puedo blifarme a esto, vale No Sí, se ha ido, se ha ido la dimisa Vale, 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 vale Eh... Uy... F, F, ¿sabes? F, 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 no F, 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 no F, F, no, tío El juego acaban, yo que sé Se han escapado del zoológico o algo F, 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 DRAGON Blimey 4-0 Bueno, DRAGON es de aire, que tampoco es una maravilla Venga, FIERA FIERA MUERTA OTRA C Que pinta el tome de cada vez Buuuuuh Me jodas, tío Qué buena, tío Cien, joder No tiraste a torreando Sí Problema pod que lo van a tirar, pero bueno, eh No pasa nada, ya está No te dirás fortificaciones y ya caen rápido, eh Cien No te dedicas el rojo FIERA No te desdonde FIT me se persigue No te vayas O sea, no me voy a quemar Madre mía Casi aquí, eh Hay que ir ahí, hay que ir a por esto Hay que ir a por eso Hay que ir a por eso, hay que ir a por eso ¿Tienes paul esto? Nah, se va, se va, seguro Voy a baquear por Solari, eh Vale, venga Sí, yo me va, va, yo también Tengo 1.800 de oro Vamos, tú y yo vamos muy bien A ver si pudiéramos tirar del car El problema es que Odio los 50 Y el problema es que Vine está muy free farm Ese es el problema más grande Y el Vladimir va muy FDA Si se motiva como ahora está otra vez Mega over ese Está baiteando ahí, eh Venga ya 100 de los por detrás, eh Pues sí que Vale, está muerto Me matará, tío Ven, 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 tío No, no, no me mata Tranqui, tranqui, tranqui Bien, Tim, bien Estamos empezando a hacer las cosas de senda Venga, te ha curado, tío Si me dejan pegar también me curo A comprar cuchilla negra, tío Vamos a... Podríamos haber hecho el Nashor, eh Pues tiramos torres, eh Deberíamos haber rotado No creo que tiramos, eh Si, si lo tiramos De hecho las diveamos, eh Entras, tío, que estáis todos inmunes, coño No podemos morir ahora, no podemos morir ahora La camilla se va a morir No podemos morir ahora La fiesta se llevaba ahí, tío Vamos a morir Back, 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 back Te ha quedado el rojo Vale Perfecto Guardeate el Nashor si puede Si, voy Si quiere pillar ella el rojo, pues pa' ella Pa' tu estupido, tío Fizz, 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 fizz Me pillas Cuidado ¿Te mueres? Oh, ira vaina, hija de puta, tío Qué pena Me ha metado el otro de todas formas Con el niente, tío Lo que pasa es que van a tirar un montón de cosas ahora, creo Ya, ya, ya Pero estamos recaleando a todos No, zona está abajo Zona está abajo La zona empieza a hacerse full yolo ¿Sabes? Full AP Y eso va a ser muy volable Va a ser muy, muy, muy volable Tengo 11 carguitas Esto, eh, chicos Pues sí, no estaría mal pillado No estaría nada malo Estoy con el Vlade aquí Vete, 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 vete pa' atrás Mira así Se va a morir el Vigas, tío Es la de mí, eh, chicos Es la de mí, eh, chicos Curada Se ha curado ella, eh Hostia, hemos dejado la camilla en verdad La hemos dejado vendísima, tío Mira el Fizz Vamos a hacernos el Dracke Tío, es que ya no podía hacer yo nada Ya, 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 ya El problema es que ya no se ha juntado con nosotros Va a venir el Fizz Yo voy a comprar la redención Sí El Vlade mío en cuanto... ¡Usted, ay, ay, ay! ¡Cuida, cuida, cuida, cuida! Le damos, eh ¡Claro que sí, Tim! ¡Vamos! ¡Joder! Vaya mierda se ha comido, chaval Vaya mierda se ha comido, chaval Keep it Warder, Tim, sí Yo voy a... Voy a... He comprado un Pinky Voy a meterlo allí Voy a pillarme ahora En cuanto pueda La reducción de curaciones Para el Vladimir Y se va a comer un truño, tío Flipante El Vegas por lo menos se ha recuperado La Vaine no tiene cura Importante Mira, mira, están aquí, están aquí Sí, sí, sí Estoy llegando yo, baby Lo que pasa es que no podemos... Tenemos que pelear como hemos peleado antes Con todo... Y a mí a la Vaine es super bendita Están ahí todos, están ahí todos, eh Vamos a pegarle al varón El varón, que les pegue No, están aquí No hay que entrar Porque como no están Pues que le den por culo Claro Alguien tiene que despuchar esto El Vegas mete mucho, eh Mucho, mucho Lo que pasa es que al Vegas Como le entre el mono Ya tiene el Sony No, yo tiro todo ¿Sabes? Yo lo salvo Pero del tirón Porque es que no está haciendo mucho, eh Yo tiro para salvar a vosotros A vosotros, a vosotros Te den por culo Pero salvarte y tu pelota Tira el Vegas Es que es una pena Que no tengamos Poké, tío Tienes un buen momento, eh No, es que no enjaguee ni J2 O han engaquea, ¿no? Han gaguea, han gaguea Voy, 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 voy Buenísima, buenísima Buenísima, Tim, buenísima Kishi está empezando con una mierda ¿Podemos re-engaguear? No, no No, pero... Pero Nasr sí, ¿no? Está chungo la cosa, es que... Bueno, Vladia ha tirado todo, ¿eh? ¿La engaguea? Pero tira ulti, camille, por Dios Venga, vamos a ver si podemos tirar inhibidor Por lo menos Sí Escapi, cuidado Vale Tengo saujo, ¿eh? No, no Cerco Tiramos esto, tiramos esto Bien, joder Bien, 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 bien Perfecto Mira el daño que tengo, chaval Me cago en San Fraiperico Con su borreco ¡Vamos! No me da tiempo a salvar Veigas, tío Claro que sí, joder Claro que sí, joder Voy a pillarme Las últimas palabras Para evitarle curación al... Alphys Alphys Alphys, polla Al Vladimir Que no se mueran ahí, por favor La puede matar, tío Es una manca Claro que la mata Es que se ha sido muy risquimori, tío Y la fiora también se va a morir Porque si se muere la fiora ya sí es mal asunto Sálvate tú, sálvate tú No te mueras Que yo ya voy para allá Voy para allá Porque van a intentar tirar el bot Y voy a ir yo para allá Llego ya Llego ya Lo van a tirar No es que lo voy a intentar que lo tiran Fistop Fistop Y casi en medio Podemos hasta engaguearles Tres para tres Yo lo veo, eh Vete, te mete, te mete, te mano ¿Te has tuneado? No No, pero tío Sálvate, sálvate, sálvate Sálvate, sálvate Porque viene a la camilla Oh Oh The monster is Gar Harbe The monster is Gar Harbe Casi, casi, casi Robando el blue Hijo puta Gracias, ahí Sí Joder, déjamelo, Camille Me cago en la puta Otro drag, eh No hacerlo, tío Vale, nice Nice, eh Es que yo curo un follón, tío Mira, he subido la vida entera Tú ahora mismo estás en un momento clave Clavísimo, tío Lo que pasa es que me he quedado sin flag Me voy a pillar el Guardian Angel, tío Me voy a pillar el Guardian Angel ahora Bueno, voy a pillarme las últimas palabras Y... O directamente Guardian Angel Como ya tengo lo de las curaciones Me faltan nada de Euro Para el Guardian Angel Necesito Minion Fizz, 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 fizz por aquí Fizz por aquí Buenísimo Mira como lo pongo, eh No tiene ulti fizz, eh Prefino estar veigas, tío Que hace mucha falta Por favor Que necesito el oro Eh, se han hecho el cangrejo, tío Fizz bot, eh Y no tiene TP Y no tiene ambición Nada más eso Dentro, eh Manu Dios mío, ven Coño No te alejes más, tío Pero si es que ¿Qué más quieres? Venga a matarlo Pues que venga por mí Tenía todo, tío Matar a Vayne Por Dios Buena Se aleja la otra, tío Si es que se van alejando de mí Yo qué sé yo Ahí no puedo hacer nada, tío Venga, fizz Vale Eso sale muy worth Eso sale mega worth Eso sale mega worth Vamos Oh, oh Está ahí, está ahí, está Que se ha tirado a Zonya Ah, pues todo Poco Ya, ya, pues 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 Ya, después Ya, después Venga, aquí Ya, 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 ya Podemos hacerlo ahora, eh Super meganas Mira los fizz Qué pesados Qué pesado es Qué pesado es Maldito Qué loco A ver si lo podemos matar Tiene que estar por ahí Vagueando, ¿sabes? Tiene que estar por aquí Vagueando No, estaba ahí campeando Ha saltado por ahí Por ahí Da igual, da igual Da igual Eso tenemos que hacerlo, gente Es que ya si vuela Ya si vuela, eh Ya si que vuela, tío Vamos a tirar torre Por Dios Chico Tío, aquí puseando yo Con Tari Tanto metido Bajo su base Bien, no, ¿verdad? ¿Qué es aquí? Vladimir Y estará llegando Intentando llegar el resto Yo voy ahí Ya está, ya está Voy a ver si que me cumple Tengo Guardian Angel, eh Se la has liado Se la has liado Qué buena, tío Vamos, tío, Vega Vamos, tío, Vega Vamos, tío Vamos, tío Esperate que está pegándose con la... La... Vamos, tío Vamos, tío Vamos, tío Al Vega, al Vega, al Vega, al Vega Capi No soy de bueno, tío ¡Vamos! ¡Qué bien, tío! ¡Acabamos! ¡Están rendidos! ¡Sí, señor! ¡Buenísima, tío! ¡Qué partidón! ¡Gigi! ¡Gigi! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón, Gigi! ¡Sí, señor! ¡Qué puta partida va a poder, joder! ¡Sí, señor! ¡Que el David no se me meta!